... Esta es la recta final del último vuelo del mensajero de la Patagonia. Desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia, el viejo Fokker estaría bajo el mando de una mujer. La máquina obedece a la joven Vanessa Farías. Bueno, Vanessa, ¿qué edad tenés? Tengo 29 años. ¿Y hace cuánto se piloto? Dos años y medio. ¿Y no es una profesión habitual para la mujer, no? No, la verdad que no, pero es muy emocionante. ¿Te habías hecho una entrevista hasta el Pico? No, es la primera vez también. ¿Y qué sentís? Porque estás llegando por última vez al F27 en un recorrido de Papá Argentina. Bueno, más que nada, por orgullo. Estoy muy contenta. No hay mentiré en este momento de mi carrera tener la oportunidad que estoy teniendo. Y la verdad que es algo muy bueno, una experiencia bastante rica. ¿Y qué va a pasar cuando apagues los motores por última vez en este 27? ¿Qué vas a sentir? Este avión tiene un video muy particular que realmente yo creo que mucha gente va a quedar con las ganas de seguir escuchándolo. Aquí tenemos la carga, un neumático de repuesto, herramientas. También hay combustible. ¿Cuántos kilómetros de recorrido? 10.800. ¿Y cuántos termos? Por lo menos 10 termos lo hemos tomado. Acá el mate es obligado, ¿no? El mate como voy a entrar, no, en todos lados. Sin mate no arrancamos. ¿La carga va acá? Acá llevamos algunos de los repuestos. Por si las dudas llega a pasar algo, digamos. Una vez que estemos en tierra, podemos llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Qué van a hacer cuando se apaguen los motores? Y en mi caso particular, yo ya les avisé acá a los chicos, yo voy a llorar. Así que, ya te digo, es algo muy fuerte. ¿Vas a llorar? Y sí, algún lagrimón se va a escapar. Este avión es sumamente importante, ya que es el único multifacético. Este avión se puede configurar para pasajeros. Puede trasladar hasta 40 pasajeros. Se puede configurar con esta configuración para trasladar 45 tropas. Es lanzamiento de paracaidistas. Se puede trasladar hasta 5.000 kilos de carga. Se puede configurar con camillas para hacer una evacuación aeromédica. Hasta 24 camillas con médicos. También se puede configurar para un traslado de terapia intensiva. Tienen muchas particularidades que tal vez otro avión no las tenga. En todos los pueblos no imaginábamos cuánto afecto sentían por él. Realmente no habíamos tomado dimensión de cuánto cariño tenía la gente por el avión. Son los primeros aviones que volaron en esta zona también, de muchos años. O sea, era la visita esperada continuamente acá. Eran los que nos traían las correspondencias, las cosas que nosotros necesitábamos. Por ahí se necesitaba medicación y eran los vuelos que llegaban siempre. Nunca fallaban estos vuelos. Entonces, para nosotros fue muy importante, para la vida del patagónico fue muy importante este vuelo. Un avión muy noble para las pistas de tierra que no están preparadas, como José de San Martín, pueblos cercanos a Esquel, que operaban este avión. Y era el lechero de la Patagonia. Así de simple. Lechero de la Patagonia. Porque bajaba en todos lados. O sea, no había obstáculos para este avión. O sea, que realmente es una pena que hoy sea el último día. Y la gente lo recibe con alegría y con pesar también. Porque dice, bueno, ¿y ahora cuándo nos van a venir a sacar? ¿Cuándo nos van a venir a volver a buscar? Y bueno, no sabemos. Sin este avión, la Patagonia estará menos colectada. En su despedida, la máquina de medio siglo de vida pasó algún mal trago. Llegó a ciudades en las que los aeropuertos ya no existían. Sin pista en servicio, San Antonio Oeste no pudo recibirlo. Sí, hemos operado en infinidad de pistas. Por ejemplo, en caso del gobernador Gregorio, es que vos hoy pasás y tenés la mancha o una pequeña huella de lo que era esa vieja pista. Hoy es una pista que está totalmente deteriorada. Es un camino de ripio, como si fuera un camino vecinal. Y no quedó nada. O pistas como el viejo Calafate, que hoy la ciudad creció y tapó las pistas. Y quedó una callecita más del pueblo. Dejamos Comodoro Rivadavia. Nuestra próxima escala será Esquel. El viento está bravo. Vanessa se concentra. El aterrizaje es impecable. El aplauso para ella, también. Los esquelenses se reunieron para recibir al veterano bimotor. Entre ellos se destaca Don Gregorio, jubilado. Máquina y hombre son viejos conocidos. Esta es una reliquia, es una cosa que es impagable. Tuve 33 años y 3 meses atendiéndolo continuamente, todos los días. Fue la época más linda que tuvimos acá en la Patagonia, porque es el único avión que venía siempre. No fallaba nunca. No fallaba nunca. Nunca. Siempre estaba al pie cañón, ahí, presente. Y cuando se vaya, ¿qué va a pasar? Igual. Bueno. Fui enfermera de la Forza Aérea. Me tocó hacer traslados de pacientes. Así que es un gran orgullo estar acá. ¿Salvo vidas? Sí, muchas. Muchas. Acá en la Patagonia. Cuando se vaya y paren los motores, ¿qué vas a sentir? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Querías verlo? Sí. Estos aviones estuvieron dedicados a la conectividad con quienes habitábamos en esta zona, al sur del silencio. Estos aparatos que hemos volado todos nosotros, la verdad que nos emociona profundamente tener que pensar que van a ir a parar a un museo, van a ir a desguasarse. Pero nosotros queremos pensar que la ADE tiene que recrear el espacio para seguir conectando a estos destinos patagónicos que la verdad que solo quienes vivimos acá entendemos las lejanías y el sentido de la distancia.